hola qué tal bueno yo soy lorena de la cuenta no sé si vila y vengo con un nuevo vídeo en este vídeo os quiero hablar de varias autoras que quiero conocer a lo largo de este año tengo alguno de sus libros y pretendo leerlos en los próximos meses y nada os quería hablar un poquito de de una especie de tu y red de los próximos meses de varias autoras a las que quiero conocer es bueno empiezo con esta que tiene un apellido que no sé cómo se pronuncia elisabeth geoyegan no sé cómo se pronuncia elisabeth geojegan bueno tengo este libro bola 8 que me tocó en masa crítica la masa crítica de babelio que es una plataforma si no la conocéis que bueno es una plataforma de reseñas y de vez en cuando te puedes apuntar a esto que se llama masa crítica donde donde a veces te toca que te manden un libro a cambio de una reseña que tienes que hacer en el mes siguiente en el mes siguiente al que está en el que te ha llegado no entonces bueno esta autora a mí me llamó la atención cuando vi que salía este libro es de nórdica editorial y me llamó la atención porque pues nada dicen aquí que que es discípula de lucia berlín y que fue como una compañera muy cercana y que sus relatos pues tienen tienen cierta cierta cercanía entonces bueno este es un libro de relatos que quiero leer pues si vamos tengo que leérmelo en este mes así que ya os contaré al final de mes porque me lo tengo que decir si vamos así que nada una autora que no conocía para nada y que me apetece conocer elisabeth geohégan geohégan yo no tengo ni idea la verdad vale la siguiente autora es marise conde que bueno tiene ya bastantes varios libros la han recuperado hace poco no es una autora antillana y nada están sacando como varios de sus libros y el último que ha salido es este yo tituba la bruja negra de salen que era un libro que estaba súper descatalogado y lo ha sacado como veis impedimenta y bueno pues yo este libro pues lo tenía fichado desde que había gente que lo había leído con esta versión descatalogada que alguna ha podido había podido conseguir por ahí y me llamaba muchísimo la atención porque bueno va sobre tituba que es una de las mujeres juzgadas por brujería en los juicios de salen una cuya principal diferencia con el resto de las mujeres acusadas de brujería es que era una mujer negra no producto de una violación de un esclavista a una mujer esclavizada entonces bueno creo que puede ser interesantísimo además este tuve una suerte loca porque lo conseguí por gualapó a mitad de precio y todavía no me lo creo la verdad así que marise con de ya os iré contando luego tenemos esta autora jenny of y departamento de especulaciones este librito que también lo encontré por gualapó súper barato justo a la misma persona que vendía el de tituba pues tenía este baratísimo y dije primero y esta autora la quiero la quiero descubrir desde hace un montón jenny of y que tiene como un montón de libritos y nada este en concreto por lo que sé es sobre un matrimonio que se va que que se conoció muy joven y bueno ahora que ya son más mayores pues están en un momento un poco de crisis y están como replanteándose su vida entonces esto es como la mujer escribiendo pues estas especulaciones no reflexionando sobre el matrimonio sobre sus comportamientos etcétera y no se me es muy cortito me llama la atención y espero leerlo prontito así que nada jenny of y otra autora que quiero descubrir luego la siguiente autora que quiero descubrir es a bárbara pym este librito cuartete de otoño que está editado por gato pardo salió también pues no sé por allá el año pasado en noviembre o así y bueno tiene ella tiene bastantes libros gato pardo se ha dedicado a recuperar sus libros porque era una autora un poco desconocida aquí y cuartete de otoño va de cuatro personas que están a punto de jubilarse es decir que están como en el otoño de sus vidas de eso va un poco la por eso cuartete de otoño no y bueno pues están en ese otoño de sus vidas y sus vidas pues no han sido a lo mejor como pensaban y es como una reflexión sobre todo esto y además esta novela pues no sé como que hubo bárbara pym tuvo como un parón de publicación porque porque no la querían publicar porque decían que era demasiado costumbrista lo que escribía entonces esto fue como después de un gran parón de que no la quisieran publicar le publicaron esto y bueno la gente que la ha leído me ha dicho que he visto reseñas y tal que ha gustado bastante así que tengo muchas ganas de conocer a bárbara pym ya os contaré vale siguiente este libro mira yo os voy a confesar una cosa yo este libro me lo he comprado por esta portada que tiene o sea yo de verdad a mí me pones una portada bonita y me pierdes es que me puedes contar lo que quieras bueno lo que quieras no si eres un señor machista no te lo voy a comprar pero si eres una señora que cuenta cosas que me pueden medio cuadrar tienes una portada bonita para ti tuya siempre bueno me entendéis no y bueno yo este libro en la librería y con esta portada tan preciosa y dije o sea en mi retina se queda ya para siempre no en la autora se llama marie claire bleh el libro se llama sed y bueno otro que encontré por galapop o sea es que casi todos los libros son de galapop también os digo entonces yo no me lo compré porque dije a ver no te vas a comprar un libro por la portada solo sabes tú reten la información y bueno a ver si esto me interesa y ya en un futuro tal cuando le vengo a la pop dije venga pues es tu momento no bueno pues por lo visto esta mujer es como bastante conocida en la literatura francófona estuvo nominada al nobel y de hecho una de las cosas que me hizo así como tal es que yo había visto el libro en la librería me llamó la atención y a los pocos meses se murió esta mujer entonces de repente volví a ver el libro por todos los lados y nada me llamaba mucho la atención y dije mira lo vengo a la pop me lo llevo no sé o sea te cuenta aquí que que son como una señora que está en una isla del del golfo de méxico y recuperándose de una operación entonces es como como ella en esta en esta isla pues recuperándose y pensando sobre la vida sobre etcétera no y por lo visto es una es una especie de saga o sea tiene tiene más tiene más capítulos y más capítulos vamos a decirlo lo pone aquí es que lo he leído ahora mira es dice es la primera entrega de un ciclo de 10 novelas escrito a lo largo de dos décadas un hito en la obra de una autora nominada al nobel y considerada una de las voces clave de la literatura francófona nada que esto que es esta señora que está ahí en el golfo de méxico y se tira a unos cuantos días de fiesta conociendo a gente no sé qué bueno yo qué sé me llama la atención sobre todo si o sea yo confieso que este me lo he comprado por la portada pero luego me ha llamado la atención que esta señora estuviera nominada al nobel que digamos que esta novela es parte de un ciclo de 10 novelas que escribió durante 20 años y yo no la había escuchado en mi vida este nombre y siendo bastante conocida en el mundo francófono así que pues dije por blanco y en botella voy a esto vale el siguiente libro que es la mitad evanescente de brit bennett o sea la siguiente autora es brit bennett este libro el año pasado como que rodó muchísimo por por el mundo bookstagram y además toda la gente que lo ha leído que yo tengo así que conozco les ha gustado mucho y dicen que es como un libro muy sea que trata el tema del racismo de marco de más como muy bien no llamas que es un libro que engancha mucho entonces pues me llamaba mucho la atención y dije bueno pues este dije venga a ver si me lo leo en febrero que ya que es el black history month luego no pero no pasa nada porque yo luego los meses temáticos nunca los hago porque soy un desastre y porque yo leo según me apetece según me va apeteciendo soy muy lectora según mi humor así que nada entonces bueno este libro va de dos hermanas bueno dos hermanas que viven en un viven en una comunidad en la que generación tras generación digamos que se ha intentado tener matrimonios interraciales para ir aclarando el tono de piel de los descendientes para ir pues eso protegiéndose un poco frente al racismo etcétera entonces bueno pues son dos hermanas gemelas que son que tienen la piel ya muy clara y se separan y después de un tiempo se reencuentran y una de ellas ha tenido un hijo que tiene la piel muy negra no y entonces es como esto en una comunidad que ha querido ir aclarándose poco a poco no y hasta intentar pasar por por personas blancas de repente está está esta ruptura no con esa especie de ese intento de salvarse del racismo pues como que llama mucho la atención entonces es como sobre esto y nada tengo muchas ganas de leerla y de descubrir a esta autora tengo que buscar porque no sé si tiene más o sea me imagino que tendrá más libros y pero pero yo que sé a ver si le traducen más cosillas vale siguiente vale esto es en mi en mi en mi propósito no he escrito en ningún lado porque yo no me hago propósitos escritos ni en firme porque luego me agobio si no los cumplo y yo todas las cosas que me puedan generar ansiedad pues huyo de ellas es como no pues en mi propósito no he escrito de que este año me iba a adentrar con autoras con las que no me he atrevido porque pues porque no porque tocaban género tema terror violencia a lo mejor explícita pues cosas así como crudas pues yo no me habría no me había atrevido a leer a samantha suelín y dije venga es el momento entonces tengo aquí a samantha con siete casas vacías que son relatos que además me parece como una buena manera de empezar que con mónica ojeda también entre así y me gustaron mucho y por lo que tengo entendido pues son relatos que hablan de la violencia dentro de las casas en todos sus en todo su extensión y sus variantes entonces bueno me apetece mucho porque esto es un tema que a mí me interesa un montón así que a ver qué tal samantha suelín y luego pues la última es esta mujer pilar quintana que con los abismos que es un libro que que vi mucho el año pasado también por instagram y me llamaba mucho la atención y además eso premio al favor de novela 2021 no sé qué y bueno realmente no sé exactamente de qué va este libro porque tampoco hay veces que el libro es como que no te apetece saber de qué van no es os voy a leer un poco la sinopsis porque además es así un poco un poco críptica dice claudia vive con sus padres en un apartamento invadido por plantas que se estiran para tocarla como todas las familias la suya contiene una crisis y sólo hará falta que algo alguien llegue a detonarla o sea con esta premisa me encanta todo lo que tenga que ver con familias y crisis y casas y y cosas de estas pues me interesan entonces pues nada pilar quintana los abismos a ver si si lo puedo leer pronto entonces bueno estas son las autoras así que quiero descubrir próximamente o sea que esto es como una especie de eso con lo de hecho antes no como una especie de tibiar a largo plazo de este año a ver cuántos leo bueno la verdad es que no o sea suelo cumplir no cumplir los tibiarse en plan en febrero voy a leer esto y leo eso no pero sí que sí que es a crecer de lo que compró leo bastante osada no suelo acumular muchísimo pendiente así que se me haya quedado rezagado alguno pero no no muchísimo o sea porque cuando veo que tengo mucho cuando veo que tengo mucha cosa pendiente me paro en plan no ahora no compres más baja esta pila y tal o sea tengo o sea lo que me pasa es que tengo mucho pendiente de una época en la que compraba mucho y no leía mucho porque pues tuve una época así como un poco de bloqueo de palón de lectura por temas por la vida que se te pone por delante a veces y ahí tengo mucho mucho acumulado de ese momento pero lo que desde que de hecho desde que estoy en instagram y así y por aquí es verdad que prácticamente todo lo que compro lo leo y estoy muy orgullosa de eso porque porque es eso no porque lo de acumular vendientes infinitamente agobia mucho y hoy es una satisfacción en plan oye mira pues me he comprado cuatro libros y por lo menos me he leído tres a lo mejor el cuarto se te queda suelto bueno pues ya en otro momento lo metes por algún lado no pero no no como acumular pilas y pilas y yo cuando veo que se me está descontrolando el ansia de comprar de novedades de no sé qué pues digo vamos a pararnos a pensar paramos stop lee lo que tienes lo que tienes a lo que tienes tal y en un tiempo volvemos a esto y también bueno también el tema mundo wallapop y mundo compra de segunda mano de cosas que no son novedades que también ayudan a salir un poco de la vorágine de novedad de necesidad de leerlo todo todo lo que sale nuevo y que parece que porque claro el ciclo de la vida de un libro ahora es súper corto no es como pues eso sale en septiembre en diciembre en enero ya salen otros entonces es como no sé entonces como que yo para luchar contra esa ansia estoy aprendiendo porque también es verdad que el estar en instagram y aquí me hace ver más novedades entonces entrar mucho más en ese ciclo en el que yo no entraba tanto antes pero estoy aprendiendo a gestionarlo bien y bueno de momento y estoy orgullosa porque es verdad que que casi todo lo que me compro lo leo entonces lo que tengo pendiente es eso bajar los pendientes previos a mi vuelta a leer otra vez no pero bueno poquito a poco que tampoco tampoco podemos tenerlo todo y hacerlo todo y hacerlo todo estupendamente así que nada esto es cuento pues estas son las autoras que quiero descubrir este año y nada contadme si habéis leído alguna contadme yo que sé si creéis que samantha suelen lo voy a poder soportar por ejemplo si conocíais a marie claire bleu la de la sed que yo no tenía ni idea de quién era oa la discípula de lucia berlín que yo tampoco la había oído en mi vida elisabeth geoghen vaya apellido que tiene esta mujer y nada pues ya os iré contando entonces espero que todos estos libros vayan apareciendo en los próximos vídeos porque los habré leído espero yo me pongo esta promesa la dejo aquí y ya iremos viendo y nada pues eso es cuento que se me hace muy de noche y se pone muy oscuro esto muchas gracias por verme espero que tengáis muy buena semana os mando un besazo enorme